Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Max y Manuel. Bueno, solo les quería decir que accidentalmente borré el video live que hice hace unas horas. Fue de sorteo para anunciar al ganador de la interfaz. Lo que pasó es que miré dos versiones duplicadas cuando miraba yo la lista de videos y no sabía que se estaba procesando. Entonces leí borrar al que según yo solo se estaba procesando porque como había hecho una prueba antes, pensé que era ese video. Cuando lo borré, resulta que era el que había hecho. Y cuando ya empecé a buscarlo, ya no estaba. Entonces cuando empecé a mirar los comentarios de que no se miraba nada y que no aparecía el video y dije yo, puchiga, o sea, lo terminé borrando sin querer. Bueno, para los que estuvieron conectados, muchísimas gracias. Y nada más solo para que supieran cómo es que había hecho el sorteo, me metí a un sitio que se llama YouTube Comment Picker. Es prácticamente para elegir comentarios en un video. Simplemente lo que hice fue coquear el link del video de sorteo al sitio y después solo filtré todos los comentarios que estaban duplicados. Y después ahí obviamente puse yo que buscara comentarios que tuvieran la frase Quiero mi interfaz. Y después ahí solo lo dejé que se filtrara. Y al final el ganador de la interfaz fue Kevin Jiménez. Entonces nuevamente felicidades a Kevin por haberse ganado la interfaz. Y también gracias a todos los que participaron. Y como había dicho también en el video live, voy a tener más sorteos por venir. Así que van a tener muchas más oportunidades para poder participar. Entonces nuevamente gracias a todos los que se han suscrito y han sido parte del crecimiento de este canal. Y solo estén pendientes, ya tienen mis plataformas. Ahí voy a estar publicando cuáles van a ser mis siguientes videos aquí en YouTube. Así que muchas gracias nuevamente a todos los que participaron. Y sin mucho más que decir, me despido. Y nos veremos en el próximo video. Chao. Seguirán.